Un ciclón tropical podría formarse en las próximas horas frente a la península de Yucatán. Esto como resultado de la presencia de la baja presión y una onda tropical que nos afecta. De esto nos habla Enrique Chávez Sevilla, meteorólogo de protección civil. Lo que nos está afectando ahorita aquí a la península de Yucatán es una baja presión que está asociada a una onda tropical, la cual ya tiene una área de investigación que es la 93L y que tiene un 40% de probabilidades de desarrollo en un ciclón tropical. Ahorita lo que nos mantiene en alerta con esta situación, pero yo estoy estimando como ya está muy cerca y próxima a las superficies continentales, y estoy estimando que no se va a alcanzar a generar en un atormento tropical. Chávez Sevilla dijo que seguirá lloviendo, pero que de menor intensidad, pero de todas formas, recomendó a la población a tomar sus medidas de seguridad para evitar casos de accidentes. Va a seguir como una onda tropical, nos va a llegar un poquito de lluvias para este día, vamos a tener el cielo cubierto de nubes y estamos estimando tener unos 15 milímetros de lluvia para este día. Que no es demasiado, es una cosa moderada, podemos decir. Hoy y mañana, hoy y mañana nada más, y te digo, no hay ningún problema, yo estoy monitoreando permanentemente todo el océano Atlántico, y si hay algún cambio, pues se les informará de inmediato. No tenemos ahorita otro tipo de formación en todo el Atlántico en las próximas 48 horas, y estamos muy bien, ahorita no hay ningún problema. No, que la gente esté tranquila y que se cuide nada más a la hora de que salga a las calles, porque al rato va a empezar a llover y van a tener algún piso mojado por allí y pueden ocasionar algún accidente. Dijo que la presencia de un anticiclón en el Atlántico impide la formación de algún sistema tropical en las costas de Quintana Roo, por lo que aseguró que no hay nada de qué preocuparse. No hay riesgo, en caso de que se llegara a formar, tenemos, sería el día de hoy, pero tenemos nosotros un anticiclón en el Atlántico que nos está protegiendo, no dejaría que ese sistema subiera en latitud para que llegara a impactar algún lugar del estado de Quintana Roo. Todos estamos muy bien, no va a pasar nada y simplemente vamos a tener agua, lluvias. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.